Buenas tardes, entonces vamos a realizar la sustentación de cada uno de los puntos del laboratorio número 2 En este caso vamos a iniciar por el punto número 1 El grupo está conformado por Esteban Cuervo, Luis Pulido y Nicolás Urtatis En este caso entonces el punto número 1 es utilizar los comandos bitsetfile o bitclearfile para manipular los pines del puerto A En este caso van a ser RA0 y RA1 Estos van a ir a unos pulsadores los cuales van a determinar las salidas para un puente H que va a controlar un motor En este caso que se utilizaría un motor de mucha más corriente que no puede ser utilizado directamente desde el microcontrolador Entonces los dos primeros pines del puerto A van a ser controlados a partir de los pulsadores RA2 y RA3 Van a controlar con sus salidas el puente H En este caso entonces tenemos que vamos a trabajar con un PIC16F877A Tenemos la configuración Acá tenemos la configuración inicial que es donde estamos determinando cuáles pines van a ser de entrada y cuáles pines van a ser de salida En este caso vamos a utilizar solamente los del puerto A, los dos primeros como entrada que van a ir a los pulsadores Y RA2 y RA3 entonces como salidas que van a ir hacia el puente H En este caso entonces regresamos al banco 0 y vamos a realizar el código Entonces en esta parte principal vamos a estar leyendo los dos primeros pines del puerto A Los cuales van a determinar el sentido de giro Entonces vamos a mover estas dos lecturas hacia la entrada Y vamos a tener diferentes condiciones que van a determinar el sentido de giro del motor Entonces podemos tener 0, 1, 2, 3 Entonces esas son las que van a determinar el sentido de giro A partir de ello entonces vamos a determinar las salidas Entonces por ejemplo en la condición 0 entonces vamos a tener que el pin RA2 y RA3 van a estar en 0 Las dos salidas en la primera, en la condición 0 En la primera condición entonces vamos a tener un sentido de giro Un sentido de giro ¿Por qué? Porque va a estar el pin RA2 en 1 y el pin RA3 en 0 La condición 2 entonces vamos a tener nuevamente el otro sentido de giro Ya que va a estar RA2 en 0 y RA3 en 1 Y la condición 3 finalmente Esta condición entonces no interesaría En esta condición va a estar totalmente apagado el motor Ya que están bit, set file, bit clear file y los dos puertas RA2 y RA3 Vamos ahora entonces a simularlo, a compilarlo Y vamos a verificar entonces su funcionamiento en simulación Y posteriormente en implementación Entonces son las 12.34 Vamos a verificar Cargar el archivo Archivo de las 12.10 Entonces vamos a buscar En donde está nuestro punto número 1 En este caso entonces 12.34 Y vamos a verificar su funcionamiento Entonces tenemos los dos pulsadores en 0 RA0 y RA1 Entonces va a estar inapagado el motor Si encendemos uno de los dos pulsadores Entonces va a girar el motor en un sentido Si lo apagamos y prendemos el otro pulsador Entonces va a girar en el otro sentido nuestro motor Si los dos pulsadores están en uno Entonces también va a estar totalmente apagado Verificamos entonces en esta simulación El correcto funcionamiento de nuestro código Para el punto número 1 Vamos a verificar entonces en implementación Entonces vamos a verificar el punto número 1 En implementación Recordemos vamos a tener un motor Vamos a tener un puente H Vamos a tener nuestro microcontrolador El cual va a estar conectado entonces Dos entradas y dos salidas En este caso entonces Vamos a verificar que nuestro motor va a tener Un sentido de giro cuando Vamos a activar una de nuestras entradas Que sea RA0 o RA1 Perfecto Y vamos a tener el otro sentido de giro Cuando activamos RA1 Entonces las señales están controladas A partir de los puertos RA2 y RA3 Como recordamos vivimos en la simulación En el código que controla el punto H Y el funcionamiento Entonces vamos a verificar la condición De que los dos estén prendidos Y como explicamos en la simulación Entonces el motor se apaga Con esto entonces verificamos el correcto funcionamiento Del punto número 1 Enseguida vamos a corroborar el funcionamiento Del punto 2 Del laboratorio 2 De microcontroladores Primeramente tenemos la configuración inicial El incluido Y la configuración para poder hacer el grabado El DQ Acá tenemos definido el CVLOG Y la dirección 021 Y todos los comandos que vamos a utilizar Posteriormente definimos los puertos Como entramos a su salida Desde el registro status Ahora acá Elegimos las direcciones de memoria Y llamamos a la subrutina Comando Enseguida llamamos a la subrutina Letra Y vamos a ir anotando los caracteres En la LSD Entonces los caracteres serían Ingeniería electrónica O PTC Y se van a imprimir en la LSD Al tiempo Enseguida Vamos a realizar el desplazamiento De los caracteres En este caso son los nombres de los estudiantes Entonces Acá tenemos el uso del registro PCL Para realizar determinado desplazamiento Entonces tenemos Luis Pulido Y se va a desplazar de derecha a izquierda Nicolás Eltatis Y Esteban Cuervo Y luego de realizar el desplazamiento Va a resetearse Y va a volver a reiniciar El desplazamiento Vamos a verificar El correcto funcionamiento De la simulación Entonces Vamos a simular de nuevo Podemos observar Que se Mira Ingeniería electrónica Y los nombres de los integrantes Del grupo de laboratorio Que se desplazan De derecha a izquierda Acá también podemos observar Que se utilizaron Los 8 pines de la LCD Y los puertos R1 Y R2 Que ya sería el control de la LCD Acá terminaría El nombre del último integrante Y se reinicia Esta es la explicación Del punto número 3 De laboratorio De código Entonces Se dice que El sensor Tiene 64 pasos por vuelta Pero además de esto Tiene una combinación De precisión De 1 sobre 16 Que es una relación Que tiene el motor Entonces Esto hace que 64 por 64 Me dé 4096 pasos por vuelta Entonces Para calcular esto Simplemente Nos damos cuenta Que cada paso Va a ser 0.088 Vamos a utilizar El PICD16F877 Se van a nombrar Los fusibles Y luego de esto Se tienen en cuenta Todas las variables Que son los registros Que vamos a utilizar Durante el transcurso Del código Aquí Simplemente se nombra 1024 En el número de ciclos Porque si nos damos cuenta Que cada 4 pasos Son 0.352 grados Para el hard steel Pero entonces Por tanto Se puede completar Las vueltas A 360 grados Esto requiere 1024 ciclos De 4 pasos Cada uno Entonces por eso Es 1024 Eso va de acuerdo A las características Del sensor Vamos a tener Una interrupción De parada Donde vamos a dejar Todas las salidas De B Que van a ser Las de los Engobinados del motor Las vamos a dejar En 0 Precisamente para que Sea una parada De emergencia En la configuración Se tiene en cuenta El registro De 3B También se tiene en cuenta Una entrada De interrupción Para el B Y Continuando con el código Se nombran Los puertos Si van a hacer La entrada De salida El cuarto Va a hacer Las dos entradas De la selección Si va a ser Paso completo O paso Medio Luego Pues este programa Tiene que Al momento de inicializar Mostrar durante 10 segundos Dos cuatro veces Un LED Y tiene que sonar Un buzzer Entonces aquí Damos una inicialización Que esta es la inicialización Del motor Aquí vamos a mostrar Que vamos a contar Los cuatro ciclos Durante esos cuatro ciclos Se va a activar Los El buzzer Y el LED Y entonces cada vuelta Vamos a tener El número de ciclos Para precisamente esto Se tiene en cuenta Que son 10 segundos Entonces Se colocan Venimos adelante Se colocan Retardos De 500 milisegundos Entonces Al momento de sumar Cada retardo De 500 milisegundos Nos va a dar Un total de dos segundos Durante 500 milisegundos Se va a activar El buzzer Y el LED Entonces esto Nos va a dar Un total de 10 segundos Teniendo en cuenta Que se va a activar Cada cuatro veces Luego de esto Para la activación Se va a tener en cuenta Que cuando se selecciona Entonces Lo primero que se tiene Que tener en cuenta Es un selector Que simplemente va a tomar Una entrada En el puerto A Pero se va a tener en cuenta El primer bid Esto va a ser para Seleccionar El paso completo Y el segundo bid Del puerto B Del puerto A Va a ser para seleccionar El paso medio Luego de esto Ya tenemos Una llamada de inicialización Del motor Como anteriormente se nombró Para el paso completo Si esta fue la selección Se va a inicializar el paso Se va a tener en cuenta El número de vueltas Para este caso Son tres vueltas A la izquierda Y tres vueltas A la derecha Entonces Él va a hacer Este número de vueltas Y cuando complete Se va dando Un contador decrementador Eso quiere decir Que cuando él llegue a cero Va a dar un salto Y vamos a A pasar a la derecha Cuando cumple los tres ciclos Que se tiene que tener en cuenta Para esto El giro a la izquierda Que es una tabla Que inicia por PCL Que nos va a mostrar Aquí están todas Las rutinas de giro Que nos va a mostrar Esos grados En ciclos de A4 Para el paso completo Este es para la derecha Este es para la izquierda Este va a ser para la izquierda Por el paso medio Este también va a ser Para la izquierda En el giro De paso medio Y simplemente Los van a estar llamando De acuerdo a De acuerdo al número de vueltas En este caso Van a ser tres vueltas Como nosotros Habíamos comentado antes En 1024 Se va a dar el giro completo Entonces En ese momento salta Bueno Aquí en el código Por ejemplo en este Va a contar hasta tres Y va a saltar Al número de ciclos Entonces cada vez que Número de ciclos Aquí va a preguntar Cuando esto llegue a cero Va a saltar Y va a saltar Es vuelta Antiorario Y entonces en ese momento Se devuelve Hasta cuando Cuente Cuando este llegue a cero Y o sea Vamos a tener ciclos De 1024 Hasta tres veces Asimismo va a pasar Con el otro Es exactamente La misma secuencia Solo que Se tienen en cuenta Las librerías O sea las tablas Que se tienen en cuenta Como subrutina Después Además de esto Se deja una subrutina Que va a ser la activación De mi puerto C Donde vamos a mostrar las salidas Este va a tener un retardo De 10 milisegundos Ese se tiene en cuenta Por el datachip del motor Luego retorna Y va a ser una asociación De ciclos Hasta que Bueno al momento De terminar De dar los ciclos Nos va a devolver Otra vez a preguntar Si Cuál va a ser la selección Si va a ser el paso completo O paso medio Y pues se va a activar Nuevamente El sistema Se tienen en cuenta Los retardos Que son los de 10 milisegundos Y la subrutina De interrupción Que es el de parada Vamos a verificar El funcionamiento De la simulación Del punto número 3 Entonces Recordemos que El punto número 3 Dice que Mediante el uso De las tablas Es decir El uso de las secuencias De paso completo Y paso medio Deberíamos verificar Su funcionamiento Entonces Vamos a simular El código A compilar el código Para posteriormente Cargarlo en simulación Y verificar el funcionamiento Entonces Son las 11.34 Vamos a cargarlo Entonces Vamos a cargar El código De las 11.34 Y a verificar Su funcionamiento Entonces En este caso Los botones de mando Son Stop Paso completo Paso medio Stop Es el botón O la interrupción La cual si se activa Va a parar cualquier acción Que esté ejecutando El motor En este caso Y está conectado A revés 0 RA 0 Y RA 1 Son los Que van a activar La secuencia Sea Bien sea De paso completo O de paso medio En este caso Si activamos paso Completo Entonces El motor Va a iniciar A contar A partir de El tiempo Que habíamos estimado Entonces Son En 10 segundos Debe aprender 4 veces El LED Y la chicharra O el buffer Entonces Luego de pasar Esos 10 segundos Va a iniciar El motor Su funcionamiento En este caso Pues está En paso completo Luego Que termina Su Rutina Entonces Podremos Activarlo A paso A paso medio En este caso Entonces Vamos a probar La interrupción Como vemos Activamos la interrupción Y el motor Paró Quitamos la interrupción Y el motor Continúa su funcionamiento Entonces Vamos a terminar De ejecutar la secuencia Y continuamos Con la prueba De paso medio ¿Cuánto se me muere aquí? Es harto Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar Ahora en paso medio La simulación Para verificar El funcionamiento Entonces Nuevamente Va a la rutina De inicialización Que es en 10 segundos Prender 4 veces El LED Y el buffer Lo vamos a verificar En circuito En implementación Y luego así Va a iniciar En paso medio El funcionamiento Verificamos entonces Que en simulación Está funcionando perfectamente Pasamos ahora A implementación Vamos a verificar Entonces El funcionamiento Del punto 3 Recordemos El punto 3 El motor Paso a paso Entonces debe tener Una secuencia de inicio Y para Con las secuencias De paso medio Y paso completo Entonces en este caso Vamos a hacer la prueba Inicialmente con Paso completo Entonces Inicia la secuencia De alarma Para que avise Que el motor Va a funcionar Son en 10 segundos Alumbrar Y pitar 4 veces E inicia El motor Su funcionamiento Entonces Luego de que El va a realizar Pues su secuencia Va a finalizar Y va a permitir Probar la segunda secuencia En este caso Pues son 3 vueltas En un sentido Y regresar Como vemos Entonces Ya inicio A regresar Listo Una vez terminado Su recorrido Entonces vamos a probar Y en paso medio Entonces nuevamente La alarma De inicio Y el funcionamiento En paso medio Con esto entonces Verificamos El correcto funcionamiento Del punto número 3 Bueno a continuación Vamos a explicar El funcionamiento Del punto 4 El cual nos dice Que podemos utilizar Cualquiera de los puertos Del microcontrolador Y vamos a realizar 9 decrementos Y posteriormente 9 decrementos Entonces Acá tenemos el código La configuración inicial La configuración inicial Y La asignación de los puertos Como salidas Como entradas En este caso El puerto C Y el puerto D Vamos a compilar Entonces listo Vemos que no tenemos errores Y vamos a ir a la simulación Entonces vamos a darle play Y entonces ahí El motor va girando Y va contando los pasos De manera decremental Primeramente Entonces vamos a esperar Que el display Disminuya Entonces ahí ya di un paso El disminuye En una unidad Y en el siguiente paso Va a disminuir otra Y así sucesivamente Tanto para incremento Como para decremento Bueno Enseguida vamos a verificar El funcionamiento Del punto 4 Podemos observar Que el motor Paso a paso Está girando Cada vez que dé una vuelta El display Va a incrementar En una unidad Listo Ya di una vuelta Y ya decremento Una unidad Y así sucesivamente Hasta llegar A cero Que es donde termina La subrutina Y continúa La subrutina De incremento Y esa sería La parte del punto 4 Esta es la explicación Del código Del punto número 5 Entonces que lo que Tenemos que tener en cuenta El que vamos a usar Que va a ser El 16F877A Este va a ser En un compilador Para código C Que va a ser El CC compiler Y que tenemos que Tener en cuenta Los fusibles También El oscilador Que va a ser De 40 megas La definición De los puertos Que va a ser Para la LC Pero nosotros Podemos cambiarle En esta librería Que se llama FlexLC Que nos permite Enviar por el puerto De las salidas A la LCD Tenemos un RPM Que va a ser Una variable Y la otra Que va a ser Un contador Que se inicializa En 0 Va a haber una Interrupción externa Que la estamos llamando acá Para esta interrupción Entonces vamos a empezar A tener el contador Que se va a incrementar De acuerdo a La interrupción Que se haga Bueno Se va a activar En el void main El LCD Y por el puerto B Vamos a tener Un valor positivo Para los collapse Precisamente para que Entre la interrupción Por el puerto B Habilitamos la interrupción Externa Y que va a ser La interrupción externa Va a ser El paso Que vamos a tener Entre el nivel bajo Y el nivel alto Eso quiere decir Que ahí en la mitad De la rejilla En ese vueltito Se va a tomar Un pulso Y se finaliza La interrupción ¿Qué tenemos que tener En cuenta? Bueno Este delay De 500 Para la pantalla El RPM Vamos a tener El contador Que se va a ir Incrementando De acuerdo a Las interrupciones Vive en 60 Y este 20 Que estamos Por 60 Y este 20 Que estamos teniendo Acá Es el número De rejillas Que vamos a tener En la rueda Después se imprime En la pantalla Estas revoluciones Y al finalizar Como ya después De un tiempo Si él lo toma Vuelve a cero Vuelve a cero Para inicializar Nuevamente el código Y esas van a ser Las RT Luego de la explicación Del punto número 5 Del código El punto número 5 Entonces vamos a compilarlo Y vamos a cargarlo En la simulación Para verificar Su funcionamiento No hay errores Pasamos a la simulación Cargamos el archivo Verificamos entonces Son las 11.30 Lo acabamos de compilar 11.29 Y lo cargamos Iniciamos el programa Entonces en este caso Lo que vamos a hacer Es medir las revoluciones Por minuto Y se van a mostrar En la pantalla Entonces acá Estamos viendo Que tenemos 6 revoluciones Por minuto En este circuito Y procedemos A la implementación Funcionamiento En la implementación En la implementación Del punto 5 Entonces debemos Diseñar un tacómetro Un medidor de velocidad Entonces tenemos La LCD La cual va a visualizar Las revoluciones Por minuto Y tenemos El microcontrolador PIC 16 F877A En este caso Entonces vamos a hacer La simulación De que tenemos Este motor Entonces al acercarlo Pasarlo por el sensor Entonces vamos a visualizar Que las RPM Van a aumentar O disminuir Dependiendo de la velocidad Entonces en este caso Tendríamos 8 revoluciones 11 revoluciones Por minuto Dependiendo de la velocidad Del motor El motor